El número 91, el 2.45 viene Gabriel Boyer, el corredor de Bogotá para la primera posición Aparece por acá, el corredor con el número 194, Carlos Restrepo Entrando ya los deportistas Boyer, el número 91 viene para la segunda Juan Gómez del Valle, van entrando ya los deportistas Antioquia que entraba también para la...